El tiempo es lo que más vale en la vida, ¿no? Entonces, alguien le decía ¿Quién de vosotros en esta sala quiere 10 millones de euros? ¿Quién los quiere? Yo, todos. ¿Tú? Pero lo cambiaría todo por más tiempo. No. ¿Netos o brutos? También lo decían. 10 millones de euros. Vale, yo te los doy. Yo los quiero. Pero mañana no te puedes levantar. Nunca más te vas a poder levantar. Mañana, entonces... Tú no los quieres. No los quiero. Entonces, cualquier cifra que yo te dé, el despertarte mañana es más valioso que eso, ¿no? Claro. Entonces, no tiene precio el poder despertarte mañana por cualquier... Por todo el oro del mundo y eso es un poco lo que nosotros estamos pensando en poder vivir siempre, ¿no? Alargar eso, que es lo más preciado que tenemos, que es el tiempo. Así que no malgastemos el tiempo y utilicémoslo para decirte gracias, Diego, gracias, Jorge. Y nos vamos de la aldea porque ya estamos... Joder, qué bonito. Gracias, Uri, por todo. Y yo creo que todos nos gustaría vivir para siempre, que nos aferramos a la vida. Otra cosa es que tú estés pasando una mala época o seas un desdichado o hayas vivido un trauma, porque luego también vivir para siempre conlleva muchísimos traumas. Es decir, alargando la vida, la muerte natural, como a lo mejor el Alzheimer o el cáncer, pero que tienes un accidente de coche y Uri se mata. Pues, bueno, Uri... Joder, tío. Joder, puta. O un ser querido tuyo se mata en ese accidente de coche. Pues ese trauma lo tienes que vivir. A mí me gustaría que todos fuéramos eternos, ¿no? Y que tú pudieras apretar un botón y decidir morir. Y ahora, adiós, me voy. Me voy a comer aprovechando el tiempo. ¡Suscríbete al canal!